Estas escuchando Radio Guira 440 FM Los muchachos en el drink del barrio nunca se doblan Se mantienen en su tinta con un con de cariño Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa Con sus gorras de Big Papi y con sus tenis de Jordán A las dos de la mañana, en el medio del jaleo Aparece una jipeta, un billete de quinientos y un deseo Salud un individuo, lleva atrás oscuro Con un miente de oro puro, aquí llama por apodo el rey del mar Mambo 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 Rey del mambo No inquietes que no se me sofoque, solo quiero coroarme feliz Party, party, llámenle muchacho, pidan por su boca, cóbremelo a mí Saca la bocina, peina en las esquinas, dale para abajo, vuelvan a subir Party, party, díganlo muchachos y que son un mambo que no tenga fin Un pastor predica en las calles, Juan Precio 16 es su anero Todo el que reciba las gracias, entra de cabeza pa'l cielo Los muchachos en el ring del barrio nunca se rompen Se mantienen en su tinta pero no caen en gancho Y se mueven con sus iphone de una mesa pa' otra Y se tiran por el whatsapp, no me gusta la cosa A las cinco de mañana, en el medio del jaleo Aparece una llipeta Y se arma de repente un jujinerón Silla por los aires Ráfagas de humo Con un quiente de oro puro Y se lleva de todo el arco al rey del mambo Mambo Rey del mambo Don't you take, yo te lo decía No me daba buena onda, lo infeliz Party, party, dicen los muchachos que sigan la fiesta Que él no era de aquí Ponga la promedad, salte y de vueltas Que la vida cobra como de jeliz Don't you take, que no para el mambo Dicen los muchachos que caen en el ring Un pastor predica en la calle El amor que todo lo puede El que tenga oídos que oiga Este mambo que Cristo viene Ey, ey, ey Ey